Check this out ¿Y esto? Che, Bruno, ¿están bien acá? ¿Por qué te querés mudar, boludo? La vieja Dolfina Miren esto Gabi, si estoy con mis amigos Y me hacen bullying Jejeje Es clave ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Yo soy Martín y hoy les voy a alejar la tarde Me parezco a Kiko ¡Llama, dama, do! ¡Qué simpático eres tú! ¡Altas historias, amigo! ¡Muy facino con ese efecto! O sea, sin ese efecto me cago de hambre Pero muy facino ¿Cuánto te costó esta, bro? ¡No! Con la leyenda Sony Beat 23 de marzo de 2016 Para que después me cague a puteadas Mirá, humilde, eh No me cobró, pero me la dio de mala manera Duro A ver Este pelo es clave No, no, gobir mal Extraño Bariloche y mi pelo así ¿Parezco un muñequito de torta? No, 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 no Buscame más fotos viejas Que me quiero reír, Rogel A ver, Zundelis Mirá, Zundelis está escroleando duro ¡No! ¿Y tú qué rayos me estás mirando, estúpido? ¿Crees inteligente o superior a mí? Ay, ese le encanta a Rogel Miren cómo se ríe Rogel Big Momo No, no No No, pensé que era la foto del Momo Hay una foto que el Momo tiene una buzarda en mi Instagram Una buzarda Búsquenla No, ese pelo es impresentable, boludo Impresentable y las dos tetas lubricadas Tengo más tetas que Hass No, no ¡Clave! ¡Clave! No, no, no Tengo más tetas que Hass Fue clave pie de foto ¡No! ¡No, dat gobir! ¡No, dat gobir! ¡No! ¡Explicame qué me está pasando! Y yo no las borro Si me dan vergüenza, no importa No las borro Porque son parte de mi pasado La del Momo Gona Gómez Gracias No, no No, no El Momo totalmente abandonatrix Momo está regordo Nasi ¡No, dat! El Momo estaba Nuno de regate duro Mirá el Momo Ahora está Te da miedo de lo nazi que está Man ¿Vieron que le dije que les iba a causar gracia a esta foto? Muy épica No, no, dat 9 de julio del 2015 En el mismo momento que hacía pelotude ese fuerte No, 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 no No, no, no No, no, no Todos me habían pedido que haga esto Todos me lo habían pedido Por eso lo hice No, no, la sonrisita No, no, no ¿Para qué hice esa sonrisa de pubero? Pero bueno 2015 Tres añitos Tres añitos Timmy rolling No Estos son clave Hola amigos Quiero contarles que el stream está a punto de empezar No me cago en ese idiota Hola amigos Quiero contarles que el stream está a punto de empezar No me cago en ese idiota Yo Yo en serio Yo en serio Hay una banda de instagramers que son re exagerados Que no me causan para nada Para nada Pero yo Con los videos de snapchat Me caigo bien Por ejemplo Hoy vi Hoy vi esto Hoy vi esto Y me causó gracia Miren Ves El pibe la caga toda La abuela es clave Pero el pibe la caga duro Porque Fíjense como está repitiendo Todo lo que tiene que decir la abuela Como si lo hubieran ensayado Si lo ensayaron No le contés Porque estás cagando todo el video Miren La buena modo diablo Men Aguanta el trap Arriba el monkey Arriba el monkey Locura La locura Locura La locura Más Muy bien Llega Ey men Un shot para la pitman Es que La buena modo diablo Men Aguanta el trap Arriba el monkey No la abuela Es lo mejor que hay Esa abuela Es épica Es muy clave el shout out Rivalduki Locura 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 Las abuelas son lo mal Ven Un shot para la pitman No 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 La abuela Es Lo mejor Les mando un saludo A mis amigos De arts and rap Les mando Un Shut up Un Esker Y un Viver Rap Les mando Un saludo Es buenardo Pero mirá Mirá eh Yo vi ¿Cuál vi yo? Este Miren la actuación Por eso Hay algunos instagramers Que me gustan Y otros que no Es muy difícil Que a mi me guste uno Bueno abuela Riquísimo todo No doy más Come otro poquito No no te agradezco No no quiero más No quiero más Otro poquito No no te agradezco Te agradezco Te agradezco Pero por qué no querés comer otro poquito No por qué no puedo más Porque estoy lleno Porque no puedo más Porque estoy comiendo De las dos de la tarde Me das comida Y me das comida Y voy a explotar De las dos Que querés que te coma el andador Que más querés No me entra más comida Estoy Así comiendo Y comiendo No puedo más Dame una pata en el pecho Dame agua ¿Quieres agua? Si gracias Pero por qué me hiciste eso abuela Porque acá tenés que venir con hambre O no venir nada Bueno Está bien Perdón Perdón Bueno abuela Pelotodo le dice La abuela es clave O sea La abuela es clave Pero el pibe Le dieron un baldazo Un baldazo de agua Y como ya lo tiene pensado Que va a hacernos reír con eso Cierra los ojos antes Así que no me gusta el pibe Me gusta la abuela La abuela es clave No no Es un Es un nazi Y está más Peseto Está peseto fuerte Alto físico tiene Alto físico Yo con ese físico Soy 10-10 De af Alto físico Está retrabado Muy buen físico Un poquito menos de trapecio Le pondría Tiene mucho Este me gusta Este me gusta A ver un video bueno de este A ver esto Hoy presentamos Ir a cursar Estas maquetas del ojete Boludo Y el tablero ¿Cuándo será el día Que me reciba y conozca la vida? ¿Vida? ¿Qué es eso? ¿Un trabajo práctico O un parcial? ¿Qué desayunaste? Lo mismo que almuerzo y seno Café No Yo lo que quiero Se cae el techo La concha de calor Chicos No vino el profesor Pero yo vengo desde Colombia Me levanté a las 4 de la mañana Delante de ayer ¿Qué frío? ¿Qué hace? No hace frío Sí, vos porque vas a la privada Que ya hacen hasta la tarea ¿Eh? No me hacen todo No seas tan exagerado ¿Alumno pidió pedicuría? Sí Pies y manos también tengo para hacerme Pedirle a la chica Claro ¿Y Pipe? Yo ahora igual Estoy buscando laburo ¿Dónde estás buscando laburo? ¿Tiraste ese B? Tiene 5 curriculum ya ¿5 hoy? No, en el año ¿Qué onda? ¿La bubazapa del frío? Hoy presentamos Este pibe es buenardo Es buenardo Para mí es buenardo ¿Ves? Este chabón es bueno Me gusta Tiene un par de videos Que son muy eshquere Este es buenardo Hablando inglés Existen varios tipos de personas ¿Qué onda, men? ¿Cómo viene la night? ¿La qué? ¿La night, men? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar unos drinks? ¿Qué decís? Como que hablo en español Y hablo en inglés Al mismo tiempo, ¿entendés? Andra Lo obvio, amigo Los que bancan el british ¿Quién te gusta ir al teatro? Oh, es bastante caldo ¿Me rendamos? Sí, por supuesto, darling ¿Quién te gusta una copa de té? ¿Pueden parar con eso? Oh, ¿sabes? Bueno, basta Pasamos una galletita Oh, tú quieres un biscoito, darling El que te consulta todo ¿Qué significa system? Porque no me deja instalar Ahí está Sistema Ahí está Ah, ¿qué significa acept? Porque no me deja Si querés aceptar Le das ahí ¿Eh? Y estamos ¿Qué significa no? No sé, caballo, será, pelotudo ¿Y cómo deben ver a mi amigo afuera Hablando en inglés? Buenas noches, 10 7, 8 Eh, me llamo Kevin y tú Kevin Hart es claro ¿Dónde este va? Eh, como 7, 6 Hablando en inglés Existen varios tipos de personas Es clave, boludo Ven que es clave El chabón lo banco Vankovic duro ¿No lo bancan? Rodríguez Galati Rodríguez Uh, tienen banda estos A ver Falta un poquito, ¿no? ¿Fuego le falta? ¿Puedes decir? Vos no sabés lo que es Te quedé Y mido la grasa ¿Mantequita al choc no le ponés? No, no le puse nada El pollo no tiene buen color, ¿eh? Pero no agarrás el pollo Pará, no, no Si te lo dice él, este sabe una bocha Ya sé lo que te digo ¿Qué? No, no, no Yo viste cuando uno No, bueno, pero ya que vinieron acá Medide la centimetra de este Para mí te ha pasado ¿Viste que te dije? ¿Cómo que te raro? ¿Viste que te dije? Si serás tarado Si lo aprovechamos a él Que es el que sabe ¿Por qué te pones al frente de esto? No te pongas así Yo también en un momento Hacía asados de mierda Dios ¿Y el fuego? ¿Un cajón que tenía ahí? No, ¿cómo cajón, querido? El fuego se hace con hoja Badavia Res 16 ¡Todos lo sabemos! Cuando prende el fuego La chispita tiene que hacer Y si no tenés Badavia Le ponés un Playmobil ¿Y de dónde saca un Playmobil? Y todo buen asador Le ponés un Playmobil ¿Vos lo piensan? Dios ¡Serás tarado! Váyanse a la concha Falta un poquito, ¿no? ¿El fuego le falta? Me gustó Aprobado Aprobado A ver, ¿cuál será bueno? A ver este Soy con cero Un estereo ¡Italiano! ¿Cómo andas, maestro? Todo bien, todo tranquilo Tenemos que estar más unidos que nunca Es la hora de alentar No me hagas ¡Carajo! ¡Hay que alentar, papá! ¡Ese temer! ¡Esa hora, carajo! ¡Esa hora! Espero que mañana no se repita Lo del sábado Que hicieron un quilombo Lo mismo digo yo Lo mismo digo yo No puede jugar Biblia No se puede repetir lo del sábado Si se repite lo del sábado ¡Tama afuera! Estoy con usted Estoy hablando de eso ¿Y de qué? Están todos gritando La música fuerte Es un quilombo Este edificio ¿Qué querés? Papá, si estás jugando a Argentina ¿Qué sos un geraniano? Islandés La puta que te parió Un queso Galatinson Yo no soy galaniano Entonces gritar goles ¿Qué? ¿Me vas a pedir silencio En medio de un partido de Argentina? ¿Se un parado? Pasa todo por el mundial Viejos tienen que cortarlo un poco No, 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 no Pásame ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde estás yendo? ¿Dónde estás yendo? A trabajar la mierda La mierda Vos te metés ahí adentro Te metés ahí adentro Y me decís los goles Me encarté los goles por acá arriba ¿Cómo estás jugando a Uruguay? Estúpido ¿Me entiendes ahí? Trabajar No te imaginas Me gusta el principio nomás Bueno, este para mí es el mejor Este para mí es el mejor de todos Este chabón me hace reír mucho El que sigue Buenas ¿Cómo va? Bueno, decinos tu nombre y tu habilidad Yo me llamo César Soy de Ramos Mejía Y mi habilidad es que puedo armar el cubo de Rubik Con los ojos cerrados Bueno, a ver César Enrancá ahí ¿Ya empezó? Ya ¿Estás abriendo los ojos César? No ¿Tenés un ojo abierto César? Sí, pará, pasa que es re difícil Es por este movimiento Ahí lo cierro ¿Estás abriendo los ojos loco? César Pasa que es re difícil No puedo Lo estás rompiendo todo César César El que sigue Buenas ¿Cómo va? Tiene como unas secciones Ese Frank Gómez no me gusta Tipo lo respeto pero no me gusta Hola, bienvenido a Art Attack El programa que te demuestra que no debes ser profesional para ser un gran artista Seguramente te ha pasado de juntarte con muchas personas y que el mate no alcance para todos Eso se acabó Hoy te voy a enseñar a hacer un mate gigante con materiales caseros Fíjate bien Para esto vas a necesitar una cucha de perro Perdón Julio, después te la devuelvo Una canaleta vieja Un balde con agua Una cinta scotch Y muchos helechos Lo primero que vas a hacer es parar la cucha Luego vas a tomar la canaleta y la vas a colocar con una bomba Vas a anudarla con la cinta scotch Vas a agregar los helechos adentro de la cucha Y luego vas a llenarla con un balde de agua Y ya tienes tu mate gigante Genial, ¿no? Es clave la puta madre ese gordo es clave